Bueno parceros en este lo seguimos con el espíritu del pateperrismo activado y llegamos a cartagena mi papá para que respete Hola parceros que tal como están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro desde por acá de cartagena Sí me acuerdo el socio, que ahí se fue, que ahí se fue Yo voy a mostrar cosas para hacer aquí en cartagena mi papá así que vamos a la playa Y que llegamos a cartagena y nos recibe este gran letrero entonces empezamos a alistar para ir a la playa Bueno parceros en este momento nos encontramos en la playa Boca Grande y miren este puro de parche acá Manos llegamos a la playa Boca Grande que es la playa principal que tiene cartagena mi papá y eso es muy turístico y hay mucha gente por todo lado mano Salteando la playa Una cosa sabrosa mi mamá, vamos acá a la playa Lo hicimos este severo Castillo Arena mano Uy grandísimo Bueno parceros entonces después de una tardecita de playa para donde vamos mano De yate mano Vamos de yate papi entonces vamos a ir a la tardecita de aquí de cartagena Una chimba Ando por acá con esta gente Para que respete Bueno parceros y por fin pude sentir lo que siente Jefferson Cosio vaya ya es que esto fue un parche pero severo para ver la tarde de serie y parcharse Por allá van mis fans Y yo estaba más contento que infiel recién perdonado Ahora me ponen pa'l trago Ponen pa'l trago Ponen pa'l trago ¿Cuál es el sentido de la vida? Papi luego resultamos en una chiva rumbera mi papá Pasar labroso Mientras que rumbeamos ya van a conocer varios lugares de cartagena mano ¡Cachones! ¡Una uña a los cachones! ¡Hey, parcero! Y esta fue mi aventura por Cartagena Espero volver y mostrarles todo más detalladamente Mi papá ¡Pah! ¡Que respete!